Cuando vivo solo sueño un horizonte Falto de palabras en la sombra y entre luces Todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Tú, en tu mundo, separado del mío Por un abismo, óyeme, llámame Yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera Hasta tu amor Obriendo los ojos por fin Contigo viviré Cuando estás lejana sueño un horizonte Falto de palabras Y yo sé que siempre estás allí Allí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Volaré Volaré Espera Espera Que llegare Mi fin de trayecto eres tú Contigo 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 Yo viviré Por ti Volaré 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 Por cielos Por cielos Por cielos y mares Por cielos y mares Volaré 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 V